lo que Gerard Piqué hará con Clara Chiamartí que no pudo hacer con Shakira. Gerard Piqué sigue dando de qué hablar después de que terminara su noviazgo con Shakira tras 12 años de relación, pues ahora se reveló que el futbolista tiene planes para él y su nueva novia Clara Chiamartí. De acuerdo con el periodista Jordi Martín, los planes a futuro de Gerard Piqué molestarían demasiado a Shakira, puesto que sería un tema del pasado que la pareja ya habría discutido con anterioridad. Esta situación se da a pocos días de que se estrene la nueva canción de Shakira, Monotonía, la cual se dice que revelará más sobre su noviazgo con Piqué. Jordi reveló en el programa Socialité que Gerard Piqué quiere tener un hijo más con Clara Chiamartí, pues con Shakira no pudo tener la oportunidad de ser padre por tercera vez. Esta decisión da a conocer que la relación entre Gerard Piqué y su nueva novia va más en serio de lo que muchos creían, pues ya estarían planeando comenzar una familia en 2023. Piqué querría tener hijos con Clara Chiamartí debido a que Shakira no quería convertirse en madre una vez más, cuando estaba con el futbolista. Actualmente, Shakira y Piqué tienen a Sascha y Milán de 7 y 9 años. Sin embargo, el portal Marca asegura que en 2016 Gerard Piqué reveló que quería tener un tercer hijo. Siempre he querido tener tres. Si hay un tercero, bienvenido será, reveló el futbolista español en una entrevista. Muy al contrario de Shakira, quien en 2014 reconoció que Gerard quería tener tres hijos, pero ella solamente quería dos, por lo que habrían estado negociando. Piqué ya habría anunciado que quiere tener hijos con Clara Chiamartí, pues el futbolista le habría informado a su familia y entorno su deseo. Ha contado a su entorno más cercano que quiere tener otro hijo y puede que esto suceda en el año 2023. Está súper enamorado de Clara. Dice que quiere una estabilidad con Clara y se le ve más enamorado y feliz que nunca, aseguró el reportero. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios. Yo soy Dalia y síguenos en Noticias Tendencia.